Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos nuevo unboxing y la verdad se me están empezando a acumular los vídeos, puesto que todavía no os he subido vídeo del análisis del Motorola ETS, que si bien es cierto, lo tengo ya preparado, lo tengo sin editar y tengo que editarlo y subirlo. Pero también os diré que llevo ya, desde que hice el vídeo de cámaras, aproximadamente un par de días usando el Redmi Note 10, no creo que vaya a estar muchos más días con él, me son ya de sobra días suficientes para saber los fallos que tiene el terminal y la verdad es que no me apetece, no me ha gustado mucho y no me apetece. Y bueno, y vamos ya a lo que nos toca. Este teléfono me lo ha dejado la tienda MKY Tecnofertas para analizarlo, normalmente yo cuando os hago un análisis siempre suelo hacer un fake unboxing porque me gusta abrir el teléfono, toquetearlo y probarlo primero, pero en este caso, pues como veis, está precintado y vamos a hacer un unboxing de verdad. Así que si te interesas de móvil, pues quédate, que comenzamos y te lo enseño. Bueno, pues aquí lo tenemos, un terminal que si no me equivoco salió por allá por septiembre, octubre, no he probado, es el primer terminal de Oppo que he traído a este canal, tengo muchas ganas de probar uno, que todavía no me ha tocado probar ningún Oppo, y lleva el procesador MediaTek Helio G95, que tampoco he probado ninguno. Sí probé el G90 en el UMIDIGI S5 Pro, que recuerdo que me gustó bastante, pero este sería el primero. Aquí podemos ver la cajita de Oppo, Oppo Reno4 Little, es la versión que yo tengo, es la de 828. Y bueno, por aquí atrás, nada, tenemos el logo de Andoy, pum, 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 y no nos dice nada. Así que lo siguiente que vamos a hacer es pasarle el cúter y abrir el terminal. Vamos allá. Ya os digo que normalmente esto no lo suelo hacer, siempre me gusta, no me aguanto, más que nada, porque no me aguanto, luego me llega un móvil nuevo a casa y tengo que abrirlo primero, no me aguanto hacer el vídeo, pero esta vez es diferente, y aquí lo tenemos. Retiramos la faja, y nos aparece otra cajita de color blanco debajo. Tenemos lo mismo, simplemente los logos de Oppo, nos pone por aquí los emails, el modelo, nada más, y abrimos la caja y vamos a ver qué nos encontramos. Lo primero que nos encontramos al abrir la caja, como veis, es el terminal, vamos a sacarlo, y que lo veáis, tiene muy buena pinta, se ve muy bonito, todavía no le voy a quitar el fajo, pero este módulo de cámaras ya llama bastante la atención. Vamos a dejarlo aquí a un lado y seguir viendo qué nos trae la caja. Quitamos el cartón, cartoncito que pesa, así que me imagino que dentro, a ver si lo se abre, ¿por dónde narices se abre esto? Ah, no hace falta abrirlo. Dentro tenemos lo típico, los papelotes que no nos vamos a leer, y una fundita. Vamos a prestar un poco de atención aquí a la funda, porque la estoy tocando, y tiene un tacto rugoso por aquí, por el medio, fijaros. La fundita, vamos a ver si tiene alguna serigrafía de la marca, que muchos fabricantes lo incluyen, no. En este caso no, tiene un pequeño reborde para las cámaras aquí atrás, aquí lo vemos, y luego veremos qué tal le sienta el terminal. Y en cuanto al resto de contenido de la caja, pues muy bien, nos encontramos unos auriculares, aquí los tenemos, voy a dejarlos en su bolsita para verlos luego. Un cargador bastante tocho, a ver si nos pone por aquí las especificaciones y las podemos ver. Vamos a ver, vamos a ver, que las vea, a priori, pum, pum, pum. Un, creo que es de 18 vatios, sí, 18 vatios es lo que pone. Joder, pues es bien grande este cargador. Y el cable de carga, el cable de carga que es de USB normal a USB tipo C. En la cajita, como veis, no tenemos nada más, todo viene muy bien precintado, muy bien sellado, y una caja de bastante calidad para este terminal de loco. Bueno, ya toca quitarle el plastiquito al teléfono, vamos a tirar de ello. Y ver con qué nos encontramos. Bueno, se acaba de encender, he calcado sin querer la tecla, aquí lo tenemos el terminal, vamos a quitar esta otra pegatina que tenemos aquí para poder verlo bien. Si me permitís un segundo, voy a acercar el plano del teléfono, voy a cambiar un poquito de... Uy, me he confundido, es para acá, vamos a cambiar un poquito el plano y así lo vemos, lo vemos un poquito, su módulo de cámaras. No estoy usando ni el zoom, simplemente estoy haciendo una ampliación 1.4x para que lo veáis. Es bonito, muy bonito, aquí podéis ver los cantos. Tengo pequeñas dudas de si el material utilizado es metal o es plástico, a priori parece plástico, pero se ve de muy buena calidad. Aquí podéis ver un poquito las terminaciones del teléfono. Tengo un poco de dudas en los materiales utilizados, pero desde luego se ve sólido, bien construido, los botones no bailan. Botón de subir y bajar volumen en el canto izquierdo, la bandeja para la SIM, tengo que abrirla y mirar si admite varias SIM o SD. Dobre cámara, botón de power en el canto izquierdo y volvemos a echar una ojeada a este módulo de cámaras, que el principal es un sensor de 48 megapíxeles que veremos qué tal se comporta. Vamos a extraer la bandejita a ver qué nos encontramos. Pues mira, muy buenas noticias, pensé que traería una bandeja híbrida y no, traía una bandeja completa. Nos permite meter dos nano SIM y tarjeta SD. Así que muy bien por aquí, por Oppo. Ahora voy a meter mi correo, voy a meter mi correo para meter mi copia de seguridad y volvemos enseguida. El teléfono acaba de cargar todas mis aplicaciones y restaura mi copia de seguridad. Vamos a ver qué tal le queda esta fundita. Parece ser que va a ajustar bastante bien, puesto que me está costando bastante meterla. Ahora, vamos a ver, aquí podéis ver el módulo de cámaras, queda perfectamente protegido. Y si no me equivoco, sale, como veis, sale bastante una rebaba aquí adelante. O sea que va a quedar protegido, tanto si lo ponemos en este canto como si lo ponemos boca arriba. La funda es de bastante calidad porque queda bastante reafirmada el teléfono. La última que probé en el Motorola, por ejemplo, no me gustaba la que traía. O sea que aquí, muy bien. Y la verdad que esta funda le sienta como anillo al dedo. Es un móvil bastante elegante, por cierto. Bueno, la verdad, siempre suelo presentaros un poco el terminal. Y la verdad que poco os puedo presentar, puesto que no tengo batería en el terminal. Al decir que tiene desbloqueo por huella, también tiene desbloqueo facial, como todos. Vamos a intentar ver qué tal funciona bastante rápido. Me supongo que desde los ajustes podamos ir al menú principal. Como sabéis, todo esto hay que probarlo en el día a día. Yo soy más partidario de una huella aquí en el lateral. Me gusta más porque las huellas en pantalla a la mínima suelen fallar. A la mínima que tienes un poco sucio el dedo y tal. Pero bueno, como digo, esto hay que probarlo en el día a día y tenerlo una temporada. Vamos a echar un ojillo a la cámara de forma muy rápida. Porque ya os digo que me estoy quedando sin batería. Vamos a coger uno de estos muñecos. A priori enfoca bastante cerca. El enfoque es bastante bueno. Y el modo bokeh que nos presenta está bastante bien. Vamos a ver el vídeo. Ya estuve ojeándolo antes. A 60 frames no graba. Graba a 720, 1084K a 30 frames. Tiene modo ultra estable, como podemos ver aquí. Y luego tiene un modo que ellos llaman modo bokeh. Que además es editable en profundidad. Como lo mismo que os presenté en el Motorola. Vamos a ver si lo podemos probar aquí con este muñeco, por ejemplo. Vamos a darle aquí a grabar. Vamos a intentarlo. Pues no está mal. Como siempre, estos modos no son perfectos. Había que probarlo en mejores condiciones de luz, con personas, etc. Pero siempre está bien que incluyan esto. A ver, vamos a coger esto de muñeco de aquí. Esto, como os comenté, en el Motorola suele estar reservado a móviles de gama bastante alta. Y está muy bien que este Oppo lo tenga. A mí me gusta. Tenía muchas ganas de probar un Oppo. Voy a tardar un poquito, no obstante, en ponerme con él. Hoy simplemente os presento el unboxing, pero tengo que acabar con lo que estoy haciendo. Aquí ya os dije que estaba usando el Redmi Note 10. Aquí lo tenéis. Mirad, me ha pillado detrás de la cámara el desbloqueo facial. Que os tengo que presentar el análisis. También tengo que presentar el análisis del Motorola. Así que tardaré unos 4 o 5 días en ponerme con el Oppo. Así que sin más, agradecer otra vez a la tienda M Calle Tecnofertas, que es la que me ha dejado este terminal. Y nada más. Nada más por decir. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.